Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad. Dios Espíritu Santo, ten piedad. Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad. Santa María, ruega por nosotros. Reina de los monjes, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. Bendito de nombre y de gracia, ruega por nosotros. San Benito, hombre de Dios, ruega por nosotros. San Benito, hombre de vida venerable, ruega por nosotros. San Benito, hombre de oración, ruega por nosotros. San Benito, impulsado por el amor de Dios, ruega por nosotros. San Benito, amante de la Santa Cruz, ruega por nosotros. San Benito, patrono de Europa, ruega por nosotros. San Benito, vencedor de los demonios, ruega por nosotros. San Benito, padre de los monjes, ruega por nosotros. San Benito, imitador de los apóstoles, ruega por nosotros. San Benito, patriarca de los monjes de occidente, ruega por nosotros. San Benito, autor de la Santa Regla, ruega por nosotros. San Benito, maestro de vida espiritual, ruega por nosotros. San Benito, patrono de los exorcistas, ruega por nosotros. San Benito, modelo de obediencia, ruega por nosotros. San Benito, modelo de pobreza, ruega por nosotros. San Benito, modelo de humildad, ruega por nosotros. San Benito, modelo de perseverancia, ruega por nosotros. San Benito, modelo de ardiente caridad, ruega por nosotros. San Benito, modelo de los padres espirituales, ruega por nosotros. San Benito, guardián de los que te invocan, ruega por nosotros. San Benito, ayuda en las tribulaciones. San Benito, ruega por nosotros. San Benito, servidor de Jesucristo, ruega por nosotros. San Benito, guía de las almas que buscan a Dios, ruega por nosotros. San Benito, defensor de los pobres, ruega por nosotros. San Benito, sostén de los débiles, ruega por nosotros. San Benito, conforto de los enfermos, ruega por nosotros. San Benito, consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. San Benito, alivio de los moribundos, ruega por nosotros. San Benito, protector de los niños, ruega por nosotros. San Benito, padre de una gran familia, ruega por nosotros. Santo Padre Benito, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, eterno y omnipotente, que has honrado a tu amado San Benito con el don de tu gran amor, para que lleguen a ti innumerables almas. Humildemente te suplicamos, por sus méritos, que inflames y consumas en nuestros corazones el fuego de tu mismo inmenso amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a San Benito para alejar los malos espíritus. Glorioso San Benito, intercede por la salud del alma, cuerpo y mente de... Líbrale de todos los males de su cuerpo y de su alma. Defiéndele a él y a todos los suyos del poder de los enemigos infernales. Destierra de sus casas y de sus vidas las acechanzas del maligno espíritu. Ruega por. A fin de que viviendo según la ley del Señor, merezca ser hallado digno de recibir la eterna recompensa. Pídele al Señor que remedie sus necesidades, tanto espirituales como corporales. Y para que su alma no muera en pecado mortal. Glorioso San Benito, en tus manos ponemos nuestras vidas y confiamos en tu poderosa intercesión para permanecer siempre libre del poder de los espíritus malignos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Santa Cruz sea mi luz. No sé el demonio mi guía. Apártate, Satanás. No sugieras cosas vanas. Maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno. He aquí la Cruz del Señor. Huyan potencias enemigas. Venció el león de Judá, el retoño de David. Que tus misericordias, oh Señor, se realicen sobre nosotros como hemos esperado de ti. Señor, escucha mi oración y que mis gritos se eleven hasta ti. Oh Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, invocamos tu santo nombre e imploramos insistentemente tu clemencia para que por la intercesión de María Inmaculada Siempre Virgen, nuestra Madre y del glorioso San Miguel Arcángel, te dignes auxiliarnos contra Satán y todos los otros espíritus inmundos que recorren la tierra para dañar al género humano. En el nombre del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.